Santa Claus Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duerme Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Por siempre te verá Él sabe de ti Él sabe de mí Él lo sabe todo No intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad ¡Gracias!